Caminando Te vas a perdonar Dice que el corriente No va a dar un paso atrás Este es mi camino Por ningún lugar Este no hay camino Este es mi camino a amar Te iré andando Pararando esta canción Te iré andando Sonriendo al corazón Te iré andando No solo dirección Te iré andando 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!